Pamela Franco se luce con Cueva en un comprometedor video ¿Ahora viven juntos? Janet Barbosa destruye a Pamela López por exhibicionista ¿Quieres ser como Pamela Franco? Milet harta de Marcelo Tinelli ¿Qué dijo la peruana tras los cariños entre su argentino y una misteriosa rubia en la copa américa? Andrea Ayusa cumple sueño de fan en grave estado de salud con gran gesto de amor ¿Pamela Franco se luce con Cueva en un comprometedor video? ¿Espera qué? ¿Ahora viven juntos? Y es que este jueves 11 de julio la cantante de cumbia compartió un video en sus redes sociales que sorprendió a muchos ya que algunos seguidores especularon que su acompañante era nada más y nada menos que Cuevita. En un provocativo video Pamela Franco se mueve al ritmo de una canción mientras lleva un ceñido body azul que resalta a su espalda. Sin embargo, al fondo se vislumbra lo que sería la silueta de un hombre con una casaca de color rojo y un arete. ¿Se trata del aladino? Hasta yo quiero saber, hasta yo quiero saber, pero no sé. Lo curioso es que la cumbia en vera parece haber editado el video que subió a sus cuentas, pues en la versión original se podía distinguir la figura de una persona con una casaca roja, mientras que en la otra publicación aparece más recortada. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero ¿cómo así es que Cueva se estaría quedando en la casa de Pamela Franco? Bueno, de acuerdo con los reportes, Cristian ya dejó la casa de Pamela López, su aún esposa, y lo han visto entrar y salir de la casa de Pamela Franco en más de una oportunidad. Con ello se especula que ambos estarían juntos como pareja, pero sin oficializar por ahora. Pese a ello, también se ha comentado que Cueva está buscando un departamento donde quedarse solo, ahora que ya no sigue viviendo bajo el mismo techo que su actual esposa. De hecho, esta es la razón por la que la López le habría puesto una demanda, pues un reciente informe indica que la empresaria ha optado por llevar a otras instancias su situación matrimonial, es decir, las legales. Y de acuerdo con las estimaciones, ya estaría empezando a mover sus fichas para dejar en la calle al padre de sus hijos. Esto se va a poner feo. Y vaya que podría ganar mucho si logra ganar en todas las instancias. Pero ¿Pamela Franco en realidad volvió con Cristian Cueva? Bueno, por ahora no lo han confirmado, pero ella dice que ya tiene novio, o al menos eso le dijo a las cámaras de Magali. Comentó la cantante en referencia a quien le habría auspiciado la celebración por su cumpleaños. ¿Tú crees que Pamela Franco realmente ha regresado con Cristian Cueva? Te leo en los comentarios. En otras notas, Janet Barbosa destruye a Pamela López por exhibicionista. ¿Quieres ser como Pamela Franco? Pamela López ahora luce destapadísima, en bikini, mostrando bronceado, en hilo dental, ella quiere mostrar que está al mismo nivel que con quien hoy en día estaría su pareja. Para mí, para mí, para mí, perdió la cabeza. Comentó Janet Barbosa antes de presentar las fotos polémicas de la aún esposa de Cueva. Y es que Pamela López está feliz de la vida, haciéndose sus retoques y un nuevo reglito le provocó destructivas críticas por parte de Janet. A la conductora no le pareció que la empresaria e influencer se muestre en prendas menores. Pero según lo que intentaron deslizar desde el programa de América Hoy, es que Pamela López estaría buscando llamar la atención del Aladino con su figura de infarto. Por ello, estaría tratando de mostrar sus atributos, ya sean naturales o artificiales. Ah, como de lugar. Ah, y no solo eso, sino que querría dejar entrever que está físicamente mejor que Pamela Franco, la mujer con la que Cueva le puso, ya saben, los cuernos. De hecho, se ha comentado que antes de su viaje a Miami por la Copa América, la López se habría sometido a un aumento de busto. ¿Todo para parecerse a la Franco? ¿Tú qué opinas? Bueno, lo cierto es que ahora parece que no habrá marcha atrás en la relación de Pamela López y Christian Cueva, pues tras el comunicado que lanzó el futbolista, él salió del hogar que compartía con su aún esposa. De acuerdo con los reportes, incluso habría esperado que López salga de la vivienda para recoger sus cosas e irse. Ante ello, Pamela López habría iniciado un proceso legal por abandono de hogar contra su aún esposo. Con ello, podría dejar en crisis financiera a Christian, tras iniciar varios procesos legales que lo desfalcarían por completo. Sabe que ya está embajada y encima hace rato que no juega un partido completo. Encima se le viene un juicio con su patrona, donde podrían desplumarlo más. ¡Qué palta! expresó Rodrigo González. ¿Qué crees que pasará en este culebrón mediático? Te leo en los comentarios. Por otro lado, Milet, harta de Marcelo Tinelli, ¿qué dijo la peruana tras los cariños entre su argentino y una misteriosa rubia en la Copa América? La verdad es que a mí me encanta todo lo que hace porque por eso estoy con él y las decisiones que él toma y lo que haga me divierte también. Comentó en un inicio a la modelo peruana. Ay, Milet, ya date cuenta. Y es que a la influencer la dejaron de lado en la Copa América, mientras su novio argentino se lucía feliz de la vida con la abogada María Eugenia Schlatter en Estados Unidos. ¿No se les hace esta coincidencia muy curiosa? Ella sería una amiga cercana del presentador, pero ¿no que estaba muy ocupado como para llevar a su novia peruana? ¿Cómo manejan la distancia? Todo muy bien, la verdad. Muy, muy contentos. ¿Cómo lo ves a Marcelo? Viste que bueno. Feliz de la vida. Está disfrutando su mejor momento, me parece que está disfrutando mucho y lo acompaño en eso siempre y yo también estoy disfrutando de mi estar aquí. Así que feliz, felices, acompañándonos. Comentó Figueroa sobre su relación a distancia con Marcelo Tinelli. ¿Le duele admitir que la multiplicaron por cero? ¿Proyectan cosas con Marcelo? A lo que dure, no pasa nada. A lo que dure, no pasa nada. ¿Qué? Comentó Milet respecto al futuro de su romance con el presentador argentino. Bueno, esto se pone interesante. ¿Será que no tiene fe en que su amor hijo con Tinelli dure mucho tiempo? A todo esto, ¿quién es la rubia con la que Marcelo Tinelli se luce tan feliz? De acuerdo con los reportes, la mujer en cuestión se llama María Eugenia Slater, quien es abogada y habría conocido al novio de Milet en Qatar 2022 por amigos en común. De hecho, luego de que se hicieran virales sus fotos con Marcelo Tinelli, Eugenia dio a conocer su verdadera relación con el conductor. Yo estoy soltera, pero abierta al amor. A Marcelo lo conozco hace dos años. Es muy buena onda, es muy simpático y siempre hace chistes. Comentó la joven en entrevista para el medio Big Bang. ¿Pero se atrevería a iniciar una relación con Marcelo? Bueno, parece que no le importa que Milet esté de novia con el famoso presentador, pues solo dio a conocer una condición para considerarlo como romance en potencia. Para que haya una relación, tendría que conocerlo desde otro lugar y por ahora solo lo conozco como un amigo. Especificó a la rubia. ¡Qué fuerte! Y ahí no paró, ya que continuó halagando al conductor de televisión. Me gusta su manera de ver la vida, su excelente relación con sus hijos. Es muy protector de las personas que ama. Es una persona muy exitosa y ama su trabajo. Esas marcelo y Milet no tienen una relación real y solo es puro show. Por otra parte... ¡Jacinto! ¡Miren la sorpresa que le tenemos! Andrea Ayosa cumple sueño de fan en grave estado de salud con gran gesto de amor. Lo que pasó ayer con Jacinto me ha llenado a mí. A mí me ha llenado el corazón. Yo sé que para él fue un momento bonito, pero no tienen idea lo hermoso que ha sido para mí. De verdad les digo. Comentó Yosa en sus historias de Instagram, luego del encuentro con su admirador en el hospital. Y es que la conductora de programa Andrea fue a visitar a su abuelo de 99 años y las enfermeras le dijeron que había un paciente llamado Jacinto, que era gran fan suyo. La periodista no perdió el tiempo y fue a darle el encuentro al señor, que está a la espera de un trasplante de pulmón. Las imágenes son realmente conmovedoras y el apoyo de los seguidores se ha dejado notar, pues la periodista ha compartido imágenes de los comentarios que le han dejado en redes. Me hiciste llorar. Lo máximo. Lindo detalle. Qué gran gesto. Dios te bendiga. Es el mejor regalo. Y qué linda tú. Son algunos de los comentarios que le han dejado a Andrea tras la publicación de las imágenes. Gracias al equipo de enfermeras del hospital de la FAP que hicieron posible este momento tan bonito. Y avísenme si en otros hospitales puedo ir a visitar a más pacientes, como lo hice con Jacinto. Voy feliz. Publicó la conductora en su historia. ¿Crees que Andrea debería llevar el caso a su programa para lograr que Jacinto obtenga el apoyo que necesita? Lo cierto es que esta experiencia sin duda dejó marcada a Andrea Llosa, pues luego compartió algunas reflexiones respecto al acto de amor que hizo por don Jacinto. Entonces, si uno puede dar esta alegría, pues qué lindo, ¿no? Pero me quedé pensando, ¿saben en qué? En que en realidad todas las personas podemos tener la capacidad de darle alegría a alguien con una frase bonita, con decirle a una persona incluso desconocida, que tengas un bonito día, un gracias con una sonrisa, o decirle a qué bien has hecho esto. No sé, hay mil formas. Solamente que, por eso me quedé pensando en todos los mensajes que ustedes me escribieron, porque me puse a pensar y dije, claramente las personas vivimos muchas veces amargadas. No hay duda de que se ha mostrado en su lado más bondadoso, pero ahora te pregunto a ti, ¿crees que su calidad de famosa es suficiente para alegrar la vida de su fan, o debería ser otra acción para demostrarle su agradecimiento? Tenlelo en los comentarios. Espero que te haya gustado el video. Soy Javi y el espectáculo está en Aquí Pues.